Con un divertido reto para plantar flores y un video, el Doddel de Gogol está dedicado a las diminutas estatuas que adornan el Jardino Gnomos, inspirados por el Garden Day en Alemania. El artista Gerben Stengs retrató con animaciones la tradición germana para el tallado de madera en el siglo XIX, la arquitectura y la historia popular en la zona minera de Turungia, localidad donde los artesanos crearon con arcilla estas figuras, como las conocemos hoy en día, con barbas abundantes y sombreros puntiagudos. Impulsados por los mitos locales y el mayor tiempo de ocio, los gnomos comenzaron a encontrar hogares en jardines en todo el país. Según la leyenda, protegen estos jardines y traen buena suerte. Este doodle interactivo explica cómo se elabora la figura de un gnomo y propone a otros diminutos ayudantes para decorar un jardín. Con una catapulta lanza a los gnomos de arcilla y durante el vuelo más flores se van sembrando para así ganar puntos. Se puede elegir entre 6 gnomos coloridos con diferentes formas, pesos y rebote y lo mejor será probar con cada uno para saber cómo recorre la mayor distancia del jardín. Notimex.